¡Gracias por ver el video! Les saluda Ana Bacarella desde los estudios de IBC en Caracas, Venezuela, saludando a todos los que se encuentran en sintonía a través de nuestra señal en Latinoamérica, también a los que están en este momento sintonizando TVB y por supuesto un saludo muy especial a todos nuestros amigos oyentes a través de 90.3 FM. Hoy nos reúne un motivo extraordinario, maravilloso, que nos llena de emoción a los venezolanos y es la exhumación de los restos de José Gregorio Hernández. Un paso previo a ese gran evento, a ese gran día en el cual celebraremos la beatificación del médico de los pobres. Entonces, acá en nuestros estudios doy la bienvenida y saludo a nuestro amigo, al padre Pedro Pablo Aguilar, quien es director de comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana tan importante para los venezolanos. Muy buenos días a todos los que siguen esta transmisión tan especial y un día especial para Venezuela, por supuesto, lleno de muchas bendiciones. Y creo que es un momento único para unirnos todos los venezolanos a esta hora. Exhumación de los restos de José Gregorio Hernández. Un hombre que, gracias a su bondad, a su amor, a su entrega a los pobres, a través de su oficio, a través de la medicina, se ganó el corazón de tantos venezolanos en la época que vivió. Un hombre que murió en olor de santidad y que, bueno, después de muchos años, alrededor de 70 años, pues se da este paso tan importante para su beatificación. Nosotros vamos a conectarnos y ya la señal está justamente con la iglesia de Nuestra Señora en la Candelaria, en la Candelaria, donde reposan sus restos. Y quisiera que nos hablara acerca de la importancia de este acto, específicamente, por qué se exumen los restos de José Gregorio Hernández, que, bueno, todavía es venerable, no ha pasado a ser beato. Sí, esto es un protocolo de autenticación. Es un paso importante y necesario para este proceso que viene pronto, que es la beatificación, dentro de algunos meses. Es un requisito que pide el Vaticano para autenticar lo que son las reliquias de José Gregorio Hernández. Esta sería, técnicamente, la tercera exhumación. La primera se hizo en el año 39, cuando en la misma fosa colocaron a uno de sus hermanos, que falleció, y luego, en el año 75, para trasladarlo hasta la iglesia de la Candelaria, la segunda exhumación. Y hoy sería la tercera en este caso. Importante están estos datos, y ya comienzan formalmente los actos. Comienzan formalmente los actos que están, pues, liderados por, por supuesto, el Cardenal Baltasar Porras. Comenzamos con música, padre. Están ya anunciando, escuchamos en la transmisión. ¡Gracias! 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 En estos momentos se dirigen hacia el altar de la iglesia de la Sagrada Candelaria, el altar principal, donde se va a constituir el tribunal eclesiástico. Aún no se colocan del lado donde están los restos, porque primero hay que hacer todo lo correspondiente a lo legal, para colocar los testigos, las firmas, inclusive un juramento que se hace, a los médicos patólogos que están presentes, al tribunal eclesiástico, y algunos testigos especiales, como son algunos obispos que vemos allí presentes. Vemos al lado del Cardenal Baltasar Porras, Monseñor Túilo Ramírez, que es vicepostulador de la causa del doctor José Número Hernández, y a su lado a la niña Jack Suri, que es la milagrada. Fíjate, ese término no lo conocía, la milagrada, ¿así se dice? Sí, se puede decir así correctamente. Entonces vamos primero con todo... Ah, mira, ahí está, tan bella. Cuando el milagro ocurrió tenía 10 años, fue en 2017, y viene entonces toda una parte protocolar, tal como nos está indicando, padre, que tiene que ver incluso con el tema legal, desde el punto de vista del derecho canónico. Sí, durante la procesión, es importante también destacar, se cantó la canción del alma, que es su huelga de conocer a Dios por la fe, que lo dirige la orquesta, y en esta procesión se constituye el tribunal, de una manera legal, para iniciar. El Cardenal Baltasar Porras, el que hace la apertura, y luego de esto se hace una invocación al Espíritu Santo. Terminado este canto, el Cardenal hace la invocación, los ritos iniciales, y hay una invocación al Espíritu Santo, que se canta por lo general, el Benicreato Espíritu, que es un canto muy especial, que se utiliza, por ejemplo, cuando los Cardenales van al cónclave para elegir un Papa. Es un canto muy especial, es una invocación al Espíritu Santo, que se hace siempre en la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Yo, Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso, en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, bajo la intercesión de la Inmaculada Virgen, Madre de Dios, y de Santiago Apóstol, doy inicio a la apertura del tribunal, para la exhumación y reconocimiento de los restos, del Venerable Siervo de Dios, Doctor José Gregorio Hernández Cisneros, fiel laico para la gloria de Dios, y bien de la Iglesia venezolana y de la patria. Se entonará el himno, Vení, Creator Espíritus, himno gregoriano, estrófico del siglo IX, para invocar al Espíritu Santo. Vení, Creator Espíritus, mentes duorum visita, en la Iglesia, en la Iglesia, en la Iglesia, que tú creaste, pectora. la Iglesia, pré деревo y su coral o el arte, en la Iglesia, con Menschen, las tiendas, de los卢os, y de la Iglesia, con Sáborigia, ¡Gracias por ver el video! 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 En 1975 fue para trasladar los restos de José Gregorio Hernández del Cementerio General del Sur hasta la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria justamente en el centro de Caracas Ahora, en este momento, ¿por qué se exuma a nuestro querido Venerable para luego ser nombrado Beato? Para preparar lo que son las reliquias, que es una exigencia del Vaticano, tienen que trasladarse una hasta el Vaticano, allí se hace la autenticación de este protocolo y se preparan las reliquias que van a ser distribuidas por toda Venezuela. Un hecho importante que vamos a ver aquí es que tenemos a un obispo, o actual en aquel momento era sacerdote, era notario, redactó el acta en el año 75, Monseñor Rafael Conde, que es obispo emérito de Maracay y está presente en la ceremonia hoy y es testigo de aquella exhumación. De hecho, en el ceremonial lo vamos a ver dentro de un momento cuando se le haga la pregunta como testigo de aquella exhumación del año 75. Qué privilegio, qué regalo de Dios. En este momento vemos que están prestando juramentos sobre la Biblia, el personal funerario, ya fueron todos enumerados, dentro de lo que implica el protocolo y la seriedad de este evento. Queridos amigos de toda Latinoamérica que están conectados a través de la señal de IBC, amigos televidentes que también están conectados a través del canal TVB, amigos oyentes de Unión Radio, nuestro circuito nacional 90.3 FM, estamos transmitiendo en vivo cuando son las 10 de la mañana, 19 minutos, este acto tan importante para los católicos, este acto que hace justicia a nuestro José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Terminamos la fórmula de juramento. Por su eminencia reverendísima, Cardenal Baltasar Enríquez Pobras Cardoso, para el reconocimiento de los restos mortales del venerable siervo de Dios, juro cumplir fielmente el oficio que se me ha confiado. Que Dios me ayude y asistan estos santos evangelios. Nos preparamos para la proclamación del santo evangelio, que será precedida por el canto de Areluya, pieza del autor desconocido del periodo colonial, compuesto en estilo de cantos firmos. Aquí ya ha quedado constituido el tribunal, cada uno de ellos ha pasado y ha colocado su mano derecha sobre un evangeliario, donde han prestado juramento para constituirse el tribunal. Escuchamos un ensamble vocal e instrumental creando pilares, ese es el nombre. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En este momento, el diácono que está a cargo de la proclamación solemne del Evangelio, Germán Machado. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Ví a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado el poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. El diácono lleva el evangeliario al cardenal Baltasar Porras, que es besado y es presentado para bendecir a todos los presentes y a quienes siguen esta transmisión. inmediatamente el cardenal Baltasar Porras va a dirigir la exhortación o la homilía para poder explicar la palabra de Dios y este momento especial que vivimos hoy los venezolanos. Muy queridos hermanos presentes y los que participan de esta celebración en espíritu y en verdad a través de los medios de comunicación y redes sociales en el mundo entero. La pandemia del COVID-19 exige cumplir medidas estrictas de bioseguridad, por lo que el número de personas presentes en este templo es muy reducido, cumpliendo además con el guión protocolar según las directrices de la Congregación para la Causa de los Santos. Siéntanse todos ustedes, queridos hermanos y amigos que nos siguen a través de la televisión, la radio y las diversas redes sociales, protagonistas y no meros espectadores. Es una celebración compartida desde sus hogares, lugares de culto o cualquier otro sitio, como testigos y partícipes activos de esta primera parte de la exhumación que culminará con el cierre del mismo el próximo sábado 31 de octubre. El Evangelio que se acaba de proclamar nos dice, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Nuestra primera mirada va dirigida con profundo agradecimiento a todos los que a lo largo de un siglo quisieron ver este momento y ya no están. Sus oraciones, su empeño, su devoción hacia nuestro médico es parte integrante de esta celebración. Desde el cielo, únanse al coro de los ángeles para cantar el aleluya que anima la fe de los que permanecemos en este valle de lágrimas. La causa de José Gregorio tuvo en la fe de esos venezolanos pioneros y ha ido creciendo cada vez más como la sombra del sol al caer la tarde. Lo que sembraron entre lágrimas y sudores, lo estamos cosechando entre risas y cantares. La exhumación, más que un simple rito sanitario o el cumplimiento de un protocolo, es un acto de fe en la resurrección. Estamos ante los despojos mortales de alguien de quien tenemos la certeza de estar en el cielo a la vera de la Santísima Trinidad y en compañía de muchos a los que sirvió y atendió con cariño y competencia, privilegiando a los más débiles y desvalidos. Su devoción a la Virgen del Carmen lo identifica más y mejor a esas bellas imágenes del Carmelo, rodeada de los que acudieron a ella con la convicción de ser socorridos en sus necesidades. La tumba que va a ser abierta dentro de pocos minutos es una invitación a que cada uno de nosotros y todos como comunidad nos abramos a las exigencias del verdadero y auténtico mandamiento que no es otro que el del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Siguiendo a San Agustín, cito, los preceptos son dos, tres en cambio los objetos del amor. Se han dado dos preceptos, ama a Dios y ama al prójimo. Sin embargo veo que se han de amar tres cosas. Quieres amarte a ti mismo, ama a Dios con todo tu ser, pues allí te encontrarás a ti para que no te pierdas en ti mismo. Si te amas a ti, en ti, has de caer también de ti y larga de ser la búsqueda fuera de ti. Llama, fuerza a amar a Dios a cuantos puedas persuadir, a cuantos puedas invitar. Él es todo para todos y todo para cada uno. Ese fue el testimonio permanente de nuestro Beato, por lo que pedimos que su beatificación sea para nosotros camino de reconciliación que nos una bajo el signo del venezolano posible y del cristiano ejemplar que fue el médico de Isnotu. Camino a la beatificación, caminemos con José Gregorio en la senda de lo que él hizo. Ese es, debe ser nuestro compromiso en esta mañana. Es la oportunidad para promover las virtudes cívicas. En su tiempo, como ahora, vivimos en un país deshilachado, signado por las plagas de la pobreza, de la falta de libertades, de la superación, por las imposiciones ideológicas, por el creciente desánimo y desesperanza. Por su ciencia fue sabio y por su virtud justo. Es lo que necesitamos recuperar, la alegría del bien, la fuerza transformadora de la igualdad y la alegría de dar sin esperar recompensa, pues la sola sonrisa de quien se siente tomado en cuenta vale más que cualquier prebenda. Lo vemos en el rostro de esta niña Yaxuri, pues, sobre quien se hizo este milagro. Dentro de unos minutos, la urna, el Moisés que contiene los retos de nuestro Beato, recorrerá triunfal la nave central de este santuario. No estamos ante un cadáver, sino ante un resucitado. Es la ocasión de redescubrir las periferias que están cerca de nosotros, en la ciudad o en el campo, en la familia o en el barrio. La apertura del amor debe ser universal, no selectiva ni excluyente. Es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses, aunque están cerca de mí, como dice Fratelli Tutti. José Gregorio no hizo distinción de personas, trabajó con y para todos. Por eso, los primeros que exaltaron sus virtudes por encima de todos fueron los de a pie, los del pueblo, seguidos de hombres como Luis Razzetti o Rómulo Gallegos, quienes más allá de las diferencias, coincidían en buscar juntos la salud de la gente. Soñemos en pensar y gestar un mundo abierto, un corazón abierto al mundo entero, al prójimo sin fronteras. La propuesta, como nos dice el Papa Francisco, es la de hacerse presente ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. Entonces, ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. Como lo hizo José Gregorio, haciéndose siempre prójimo de los demás. Elevemos nuestra plegaria y afecto a los enfermos, a los que sufren por la soledad, a los encarcelados injustamente, a los emigrantes que están pasando por tantas penurias en el mundo entero. Sean ellos el centro de nuestra oración en esta mañana. No nos alegremos de hacer el bien y de vencer al enemigo o someter a los demonios, como nos dice el Evangelio de hoy. Alegrémonos porque nuestros nombres están inscritos en el cielo y revelen lo escondido a los sabios y entendidos con la sabiduría y mística de la gente sencilla. Continuemos con recogimiento en espíritu contemplativo esta singular celebración. Que el Nazareno de San Pablo, la Virgen de Candelaria y los santos patronos de esta ciudad de Caracas bendigan esta luminosa mañana con la abundancia de la gracia divina porque los cristianos no podemos esconder la música del Evangelio que hace vibrar en nuestras entrañas la alegría que brota de la compasión, la ternura y la confianza de sabernos perdonados y enviados que así sea. Ha sido esta la exhortación del Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso al Sobispo Metropolitano de Mérida Administrador Apostólico de Caracas y Presidente de la Comisión Nacional de José Gregorio Hernández. Ahora se dará la lectura a este acta de traslado y reconocimiento precedente. Los restos mortales del Venerable fueron trasladados desde el Cementerio General del Sur a la capilla preparada en el Baptisterio de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Candelaria. Hoy jueves, 23 de octubre de 1975 a las 7 de la mañana ante la tumba donde reposan los restos mortales del siervo de Dios doctor José Gregorio Hernández en el Cementerio General del Sur se hicieron presentes las siguientes personas. Monseñor Alile Brum Arzobispo, coadjutor y Administrador Apostólico Sede Plena de Caracas Monseñor José Rincón Bonilla Obispo Auxiliar y Vicepostulador de la Causa Monseñor Alfredo Rodríguez Figueroa Obispo Auxiliar los conjueces Padre Salvador de Espinosa y Cipriano Abad Monseñor Francisco Maldonado Vicepromotor de la Fe Padre Rafael Conde Notario Los doctores Fermín Vélez Bosa y Carlos Travieso Designados Médicos, Peritos y el Capellán del Cementerio Padre Delfín García Armas Están presentes también los familiares del Siervo de Dios Elvira López de Ceballos Doctor Marcel Ceballos Gantón Lupe Briseño Matute y Presbítero René Carballo Aristiguieta Asimismo los señores Vicente Jordán y Crisólogo Ravelo quienes efectuaron el traslado de los restos del Siervo de Dios en 1939 10 años antes del primer intento de introducir la causa en representación oficial del cementerio estuvo la señora Brígida Hernández administradora del mismo una vez que los médicos anatómicos hubieron prestado el juramento de cumplir fielmente el cargo y de guardar secreto se procedió a abrir la tumba a golpes de pico fue removida la lápida superior la cual se hallaba fuertemente adherida al suelo fue extraída luego gran cantidad de tierra hasta llegar a una profundidad aproximada de 80 centímetros a partir del nivel del suelo por informe de los testigos presenciales del traslado de 1939 señores en este momento estamos escuchando la lectura del acta del traslado de los restos de José Gregorio Hernández en 1975 el 23 de octubre de 1975 este fue el hallazgo en la tumba de José Gregorio Hernández hacia el oeste en esa oportunidad los familiares ordenaron el traslado al sitio actual segundo cuerpo primera sección sur del cementerio general del sur efectivamente al excavar apareció una urna contentiva de los restos de César Hernández según informaron los familiares se extrajo dicha urna y se pasaron los restos bastante conservados a una urna nueva y seguidamente se llegó al sitio donde se afirma reposan los restos del doctor José Gregorio Hernández al quitar los lazos protectores aparecieron dos latas con tierra la cual provienen según se presume del anterior sitio donde estuvo enterrado aparece luego una urna de cemento sin ninguna identificación la cual es llevada al exterior informa a los testigos que se trata del cobre utilizado para el traslado llevado a cabo en 1939 en el cual fueron depositados los restos del siervo de Dios los restos son llevados de inmediato a la iglesia de Candelaria en Caracas antes de hacer este traslado firma los testigos presenciales señores Vicente Jordán y Crisólogo Ravelo quienes ejecutaron la exhumación de 1939 los de esta los de esta que está realizando son los señores Perfecto Algarín Víctor Julio Carrasco Fernando Tortosa y Luis Manuel Díaz Inspección En la sacristía de la iglesia parroquial de la Santa Cruz de Candelaria a las diez y cinco se dio comienzo a la inspección y reconocimiento de los restos del siervo de Dios de entre la tierra que ocupaba totalmente la pequeña urna cuyas dimensiones son largo setenta y cinco centímetros ancho cuarenta y cuatro centímetros profundidad treinta centímetros los médicos anatómicos fueron extrayendo y clasificando sobre un mantel blanco según está prescrito los restos óseos del doctor José Gregorio Hernández se hace notar que la tapa fue fácilmente removida sin que hubiera sido preciso romper ningún es importante destacar en esta lectura del acta de mil novecientos setenta y cinco cuando se hizo la segunda exhumación mencionaban dos testigos especiales que estuvieron en la primera del año treinta y nueve que fueron los sepultureros o sea eran los únicos testigos vivos que estaban en la del año setenta y cinco y hoy en la de dos mil veinte hay un obispo en aquel momento era sacerdote el monseñor Rafael Conde que fue testigo presencial de esa exhumación de mil novecientos setenta y cinco que ocurrió el veintitrés de octubre hace cuarenta y cinco años exactamente y aquí van a describir entonces ahora lo que son los restos para las personas que nos están escuchando también de cuáles fueron es importante destacar allí que el acta decía que se encontraron dos latas de tierra eso se presume que eran del primer lugar donde fue enterrado José Gregorio Hernández y por respeto justamente a ese espacio donde fue enterrado toparon la tierra y la colocaron también dentro de la urna donde estaban los restos del doctor José Gregorio Hernández ¿en esta oportunidad se hará algo así? no bueno los patólogos me imagino que como ya está solamente él no será necesario pero esas tierras se conservan también de ese primer lugar es muy significativo y precisamente después de la lectura que está haciendo en este momento la licenciada María Coromoto Bianchini notario pues se dará ese interrogatorio al testigo que usted nos está comentando padre y el interrogatorio se lo hará por supuesto el cardenal Baltazar Porras al excelentísimo monseñor Rafael Ramón Conde sí justamente bueno y que es especial de que en los dos momentos ha habido testigos presenciales y creo que eso es bastante importante para este tipo de acontecimientos ha finalizado la notaria en la lectura de este informe interroga ahora al testigo al señor Antonio Moreno Castillo quien funge como testigo que confirma la presencia de los restos mortales del venerable en la capilla dedicada a él en el santuario de la Santa Cruz y de Nuestra Señora de la Candelaria de Caracas también está vivo el otro testigo monseñor Rafael Conde Alfonso Obispo Emérito de Maracay Señor Antonio Moreno Castillo en su momento jefe civil de esta parroquia el 23 de octubre del año 1975 usted estuvo presente cuando se constituyó el tribunal para la exhumación y reconocimiento canónico de los restos del entonces siervo de Dios doctor José Gregorio Hernández Cisneros fiel laico en ese entonces las autoridades eclesiásticas convinieron en trasladar los restos del siervo de Dios de la capilla del cementerio general del sur hasta la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria llevando a cabo la posterior inhumación en la capilla lateral del antiguo bautisterio de esta parroquia hasta nuestros días confirma usted bajo juramento que los restos del venerable doctor José Gregorio Hernández reposan en el lugar antes indicado si lo juro reposan en el lugar que está a la derecha de la entrada de la iglesia y ahí se depositaron los restos del venerable siervo de Dios José Gregorio Hernández y fue certificado por el patólogo que era el doctor Carlos Travieso con un equipo de médicos estaba presente el cardenal Alile Brun Monseñor Rencomonilla Monseñor Rodríguez el padre Conde y el comisionado especial del gobernador Eduardo Poleto Murga y estaba yo Dios le pague pues por su testimonio y el señor lo bendiga muchas gracias señor cardenal Acaba de redir declaraciones o juramento el doctor Antonio José Moreno Castillo que era el jefe civil de esa jurisdicción para el año 1975 Ordena a los albañiles la apertura del sepulcro Momento importante este Ya está constituido el tribunal ya se hizo el juramento respectivo ya están los notarios completos y ahora procedan a la exhumación de los restos mortales del venable siervo de Dios doctor José Gregorio Hernández Cisneros Estos hombres que son el personal funerario que previamente pues ya habían prestado el cardenal y el tribunal eclesiástico van a obedecer esta instrucción del cardenal José Gregorio Hernández se realizan ahora los trabajos de apertura del monumento para facilitar este trabajo y para el buen desarrollo de esta ceremonia se realizó la remoción de la losa de mármol corte de la lápida de cemento y descubrimiento del sepulcro se dirige el cardenal Baltasar Porras ahí está también Yaxuri Solorzano la niña que se vio beneficiada por este milagro que ha tenido como intermediario José Gregorio Hernández van a ir a la capilla dentro de la iglesia donde está la tumba y los restos de José Gregorio Hernández acompañamos el señor Ramírez que es el vice postulador de la causa en este momento que ha hecho un gran trabajo y se dirigen entonces al antiguo autohisterio de la iglesia donde en el año 75 se colocaron los restos del doctor José Gregorio Hernández para entonces hacer la apertura del sepulcro como acaban de indicar en su momento ya fue preabierta para facilitar todo el proceso de hoy son de Manuel Alfredo Rodríguez y el maestro Antonio Lauro todas estas piezas serán interpretadas por el maestro Chuo Hurtado y su ensamble musical concierto en la llanura música venezolana para este gran hombre para el médico de los pobres José Gregorio Hernández y un gran amante de la música porque el doctor José Gregorio Hernández era músico autodidacta además tocaba el piano y bueno escuchamos a Monseñor Baltasar Porras hablar en su exhortación acerca de José Gregorio Hernández exceltó sus virtudes habló de por su ciencia fue sabio por su virtud fue justo y el pueblo fue quien primero descubrió y sintió esa esa santidad por eso lo llamamos el santo del pueblo es un momento histórico definitivamente especial por primera vez toda Venezuela puede ver una exhumación de alguien que va a ser beatificado había ocurrido ya en tres oportunidades con Madre María de San José Madre Candelar y Madre Carmen Rendiles pero lo mediático de José Gregorio Hernández por este amor que le tiene al pueblo venezolano jamás había sido posible verlo de esta manera todos los venezolanos unidos en este momento en la exhumación de los restos del venerable de Dios siervo de Dios doctor José Gregorio Hernández y más allá de nuestras fronteras la cantidad de venezolanos que se encuentran en el mundo la señal de IBC acá de una u otra manera pues la estamos generando desde Caracas desde el centro de Caracas pero que se reparte a través de toda Latinoamérica gracias a DirecTV el canal 235 nos estamos viendo en Argentina en Chile en Colombia en Perú en Uruguay en Ecuador en todas las islas del Caribe además nos estamos escuchando en todo el país a través de la señal del circuito Unión Radio la 90.3 acá en Venezuela DirecTV el canal 235 Super Cable el canal 7 para Caracas Net 1 el canal 418 Inter en el canal 20 y la señal de Inter satelital recibe a IBC en el 102 HD bueno este evento este evento tal como dice el padre Pedro Pablo Aguilar quien es director de comunicación de la conferencia episcopal venezolana acá en los estudios de IBC en Caracas es histórica este momento además está che hurtado interpretando este concierto en la llanura mientras se da este este paso histórico por una parte padre para confirmar que efectivamente allí están los restos y le pregunto ¿quedarán allí los restos? la intención de esto bueno después que se haga la remoción de la loza que es lo que están haciendo justamente en este momento donde han permanecido por más de 45 años exactamente los restos de los dos 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 en el lado derecho en el antiguo bautisterio de la iglesia de la Candelaria son trasladados luego de su remoción en unas andas hechas con madera de Ciudad Bolívar ¿qué unas andas? disculpe son donde se llevan a los santos en procesión y allí va a ser colocado este cofre donde están los restos de los dos 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 adornados con flores y va a ser llevado por personas claves de las cofradías más antiguas del arquidiócesis de Caracas hasta el altar para su presentación y luego de esto entonces que se haga la presentación pública son trasladados a un espacio a un lugar pequeño en la casa parroquial para que entonces los patólogos puedan realizar los respectivos estudios para su preparación ahora el cardenal Baltasar Porras habló de que todo este acto que se está iniciando hoy va a culminar el sábado 31 de octubre es decir va a haber varios pasos justamente en la revisión de los restos de José Gregorio Hernández y volverán a esta capilla una vez que se repartan y se hagan todas las reliquias y todos los pasos no ya no volverían allí se tiene previsto colocarse en el altar de la iglesia de la Candelaria a uno de sus laterales es lo que se tiene previsto hasta el momento para alguna veneración ya bueno ya al ser beato tiene otra connotación justamente y puede ser otro estatus sí, sí definitivamente y justo bueno allí vemos que han hecho la primera remoción de la loza están por cortar los sellos los sellos para poder sacar entonces esto es emocionante definitivamente ver en vivo y poder compartir a todos ustedes en el momento que están remozando la loza ya han colocado las cintas de seguridad están colocando un soporte para poderla levantar porque bueno está hecha de mármol cemento y se necesita entonces de apoyo de fuerza para poderla levantar y ser trasladada un venezolano y por eso le doy tanta importancia a ese fondo musical que nos alegra el alma porque bueno como sabemos fue un hombre de Dios fue un hombre de luz amó a Dios con todo su ser con una gran devoción a la Virgen del Carmen José Gregorio Hernández este hombre que se debatía padre entre ser sacerdote ser monje o continuar con su vocación y no sé porque en este momento no nos habla un poco acerca de José Gregorio Hernández para aquellos que están en sintonía a lo largo de Latinoamérica y no sepan mucho no conozcan mucho su historia bueno José Gregorio Hernández fue un hombre que siempre buscó a Dios en todo momento y tuvo algo muy particular que no se detuvo ante las adversidades sintió el llamado de Dios un llamado muy especial al servicio y tal vez muchas veces nosotros cuando buscamos donde Dios nos quiere para que le sirvamos esa fue la misma pregunta que se hizo José Gregorio Hernández por eso siente el llamado para ser sacerdote para ser después monje de clausura respondió a eso que creía que su corazón estaba anhelando pero resulta que después bueno para la dirección espiritual que nunca faltaba para él pudo comprender que su ministerio sacerdotal su servicio estaba como médico justamente como profesional de la salud y que ha aportado tanto a Venezuela en ese momento histórico porque estudió en París se profesionalizó de una manera especial trajo avances de medicina aquí en Venezuela y eso lo destaca como un ciudadano ejemplar también un hombre que apoyó la medicina y que no solamente pudiéramos decir que a nivel de fe sino que también aportó al país por eso es un ejemplo para todos los venezolanos y un día como hoy nació estaría cumpliendo 156 años José Gregorio Hernández nació en Isnotú en el estado Trujillo el 26 de octubre de 1864 ha sido retirada esta lámina esta lápida de mármol y se ve al fondo pues ese cofre donde están los restos estamos escuchando de fondo unas décimas compuestas por el poeta Orlando Hurtado de Maracay interpretada por el maestro Cheo Hurtado justamente en el momento en que como tú acabas de mencionar Ana fue removida la lápida y vemos allí en un pequeño espacio ese cofre donde reposan los restos del doctor José Gregorio Hernández entonces entre pocos momentos ya van a sacarlo para ser trasladado en procesión por todo el centro de la iglesia de la Candelaria vuelvo a repetir con llevada por las cofradías más antiguas de la arquidiócesis de Caracas específicamente cuatro personas mientras se están entonando cantos venezolanos para este gran venezolano que es José Gregorio Hernández así es el día de su muerte José Gregorio Hernández murió el 29 de junio de 1919 él se encontró con un amigo por una parte estaba cumpliendo 31 años de haber aprobado su examen de grado que lo convirtió en médico por otra parte José Gregorio Hernández le confesó a su amigo que estaba muy feliz porque el día anterior es decir el 28 de junio de 1919 se había firmado el tratado de Versalles que le puso fin a la primera guerra mundial y él le confesó a su amigo que él había ofrecido su vida en holocausto por la paz del mundo y ese día al día siguiente es decir el 29 de junio José Gregorio Hernández lamentablemente es atropellado por un vehículo en una Caracas que tendría unos 400 vehículos cae y se fractura el cráneo con la acera hay quien dice que bueno le ofreció su vida por la paz del mundo a Dios y por eso se nos fue tan pronto en fin cosas que están registradas por la historia sí que definitivamente creo que es un momento especial también para pedir por la paz del mundo por la paz de Venezuela vivimos una pandemia una situación bastante difícil y creo que esta beatificación futura beatificación nos trae a nosotros un consuelo realmente y cosas históricas como las que toca mencionar por ejemplo cuando llega José Gregorio Hernández también está en el hospital porque había sido operada por un problema en el seno inclusive la beata madre candelaria de San José ella estuvo en el hospital Vargas cuando José Gregorio Hernández llega y muere justamente es un dato que es muy poco conocido pero que es un dato muy cierto madre candelaria estuvo allí en ese último momento lo pudo ver porque bueno un gran médico reconocido en todo el mundo y madre candelaria estaba por problemas de salud en el hospital Vargas imagínese usted y ya José Gregorio Hernández es nuestro cuarto beato justamente madre candelaria una de las beatas y el primer hombre ¿no? tres mujeres y el primer hombre el primer hombre el primer laico laico es verdad laico médico profesional el primer hombre y bueno ya esperamos que el próximo año lo que se mencione es que durante los primeros cuatro meses pudiera realizarse esa beatificación no hay una fecha precisa yo creo que tal vez la respuesta pudiera venir después del mes de noviembre cuando se lleven las reliquias de primer grado que son las reliquias que se están obteniendo hoy al sacar los restos del doctor José Gregorio Hernández al exhumarlos al Vaticano porque deben ir al Vaticano una parte ¿no? sí justamente deben ir al Vaticano a la congregación de la causa de los santos se hace la autenticación necesaria y se preparan entonces el otro protocolo que es la preparación de las reliquias para acá para Venezuela ahí vemos en las imágenes están colocando el precinto también está dirigiendo el protonotario el actuario y van a hacer el levantamiento entonces de ese cofre donde están los restos del doctor José Gregorio Hernández imagínense después de 45 años este momento especial que nos acerca como tú decías Ana a un paso hacia la beatificación estamos cada día más cerca esto es una beatificación que ha sido vivida paso a paso por todos los venezolanos y que la hemos esperado durante más de 70 años hacía mención Mons. Baltasar Porras justamente el Cardenal Baltasar Porras hacía mención a esa cantidad de venezolanos que ya no están entre nosotros pero que tanto soñaron con este momento que tenemos el privilegio de vivir de una manera distinta de una manera con una menor presencia física de las personas debido a la pandemia pero gracias a los medios de comunicación estamos siendo uno toda Venezuela está siendo uno todos los católicos en Venezuela y fuera del país estamos celebrando este momento y justo allí en la capilla el Cardenal Baltasar Porras está también la niña Yaxuri Solórzano quien fue la milagrada como ha dicho el Padre Pedro Pablo una nueva palabra vemos que el Cardenal dio la orden ya las personas responsables de hacer el levantamiento le preguntaron al Cardenal el Cardenal da la autorización y ya comienza a levantarse poco a poco lo que es el cofre que contiene los restos óseos del doctor José Gregorio Hernández algunos se preguntaban bueno será que está incorrupto no incorrupto ya sabíamos que no porque se hizo una primera exhumación el Cardenal Baltasar Porras ha dicho no estamos ante un cadáver sino ante un resucitado esta es una celebración compartida a lo largo de un siglo quisieron muchos venezolanos ver este momento que estamos viviendo este es el momento de la cosecha la causa José Gregorio Hernández ha ido creciendo cada vez más impulsada por el pueblo padre el pueblo no tuvo la menor duda desde incluso justo cuando muere los actos de sepelio del doctor del médico José Gregorio Hernández allá en 1919 fueron multitudinarios ya su olor a santidad pues había sido detectado y había sido sentido por tantos venezolanos de la época de principios de 1900 si definitivamente su muerte causó mucha conmoción que se vivió también en medio de una pandemia porque estaba la gripe española en ese momento sin embargo la asistencia multitudinaria de los venezolanos porque muchísima gente quiso venir justamente a acompañar a este doctor este insignia venezolano en este momento tan difícil pero que sin embargo desde ese momento se quedó grabado en el corazón de todos los venezolanos continúa realizándose allí las labores están inclinados pues varias las personas del personal funerario los integrantes el personal funerario pues intentando resguardar y que sea con total seguridad que se pueda extraer este cofre lo acaban de levantar ya lo acaban de levantar ahí está con una grúa y protegido por las manos de estas personas quienes además se hacen la señal de la cruz en un momento importante pues todos manifestando devoción y respeto hacia el acto y lo que se está viviendo y de fondo nuestra hermosa música venezolana que nos recuerda un cofre en cemento está colocándose sobre una mesa tiene algunos angelitos alrededor adornándolo y describe justamente lo que se dijo en el acta que se leyó anteriormente o sea colocado en un sobre de cemento un cofre de cemento perdón y aquí colocado sobre una mesa desde esa mesa va a ser trasladado en procesión en un anda hacia el altar mayor para recibir los honores correspondientes pero ya oficialmente han sido exhumados los restos del doctor José Gordo Hernández salieron del lugar donde reposaban allí vemos la anda donde va a ser colocado y trasladado por los cofrades más antiguos o de las cofradías más antiguas en Venezuela esta anda fue preparada por madera maciza de bálsamo del estado Bolívar tuvo una fabricación de 90 días se cuenta que entonces son los datos de estas características y de allí es trasladada en procesión por todo el centro del altar me parece hermosísimo todo el simbolismo me parece tan valioso todo el formalismo incluso todos esos datos padre que usted está dando cuánto tiempo llevó la elaboración de esto que es como una como una carrucha una suerte tiene ruedas eso o lo llevan en hombros específicamente siempre se puede llevar en hombros y tienen ruedas también en algún momento que haya sido 90 días que el tipo de madera incluso las flores son del estado Miranda fíjate tú y las velas que acompañan el anda son velas de cera de abeja pura pura completamente pura así que hay mucho simbolismo muchas cosas importantes se han cuidado muchísimo también los detalles porque creo que es un regalo también para todos los venezolanos poder vivir de primera mano esta exhumación allí vemos a la niña Yaksuri al lado del cardenal Baltasar Porras y justamente van a colocar sobre la mesa específicamente sobre el anda ese cofre de cemento para ser trasladado en procesión hacia el altar principal Yaksuri una niña humilde tenía 10 años en 2017 cuando su padre y ella en un caserío en el estado Guárico en el interior del país fueron asaltados fueron víctimas de Lampa y en el forcejeo la niña recibió un disparo de una escopeta en el cerebro no suficiente con esta tragedia fue trasladada a un centro hospitalario que no tenía las condiciones para poderla operar además no estaba allí el personal médico necesario no había neurocirujano para operarla fue operada 48 horas después de semejante situación tan delicada para su vida y el diagnóstico médico era que esta pequeña de apenas 10 años pues quedaría con esta pérdida de masa encefálica con posibilidades muy reducidas en cuanto a su sobrevivencia bueno su madre de una manera fervorosa imploró a José Gregorio Hernández al santo del pueblo José Gregorio Hernández siempre ha estado en los altares de nuestro pueblo en los altares en las casas de nuestra gente humilde y esta madre angustiada por su hija en medio de la más absoluta pobreza pues pidió al médico José Gregorio Hernández milagrosamente la niña está perfecta sí y cuando vemos el rostro de Yaksuri vemos un rostro de mucha serenidad de mucha paz un rostro que te dice allí hay la intervención de Dios definitivamente qué hermoso y bueno estamos clarísimos los católicos que es Dios el que hace el milagro pero a través del santo a través de ese hombre o esa mujer buena que está tan cerquita en el altar tan cerquita de Dios pues usa de intermediario en este caso a nuestro José Gregorio Hernández la comprobación del milagro se realiza en el Vaticano después de análisis arduos de informes médicos de informes científicos donde se evalúa el antes el después y bueno se da este resultado tan favorable para nosotros 70 años después de iniciar la causa de canonización de José Gregorio Hernández Ana fíjate que en el cofre de cemento donde están los restos del doctor José Gregorio Hernández están como unas cintas alrededor que fueron los sellos que se colocaron en el año 75 cuando se hizo este traslado del cementerio general del sur hasta la iglesia de la Candelaria entonces son los donde van a ser removidos estos sellos para poder hacer la apertura oficial sacados del sepulcro y serán colocados en breve en el anda con el que entrará por la nave central tal como ha dicho el padre Pedro Pablo el anda va a ser llevada por miembros de las cofradías más antiguas de Caracas está la cofradía nazareno de Chacao y el representante será Vladimir García la cofradía nazareno de San Pablo tendrá José Bracho como su representante la cofradía santísimo sacramento del altar del valle será Reinaldo Campos y la cofradía hermandad señor de los milagros de quebrada onda tendrá a Elmer Jonathan Castañeda cuatro hombres harán esta procesión del anda donde estarán los restos de José Gregorio Hernández hasta el altar principal de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria en el centro de Caracas seguimos escuchando música venezolana en honor al doctor José Gregorio Hernández ya han tomado en sus manos los responsables de colocar en el anda ese moisejo cofre donde están los restos del doctor José Gregorio Hernández unanda preparadas como acabamos de decir de madera maciza de bálsamo de Ciudad Bolívar a su alrededor está acompañado de cuatro candelabros hechos con cera de abeja pura y flores cosechadas en el estado Miranda o sea que hay una significación especial de toda Venezuela presente allí desde las distintas regiones del país y hasta la música así es nuestro José Gregorio Hernández nacido en Isnotú en el estado Trujillo quien vivió la mayor parte de su vida en Caracas y recorrió el mundo justamente ampliando sus conocimientos científicos allí está el proceso de mano en mano entre hombres porque aquí no hay ni una sola mujer yo lamento que no hay una mujer padre yo también pienso lo mismo me imagino tal vez no sé si lo pesado pero vemos a su alrededor que están las doctoras las matólogos también están presentes que tienen un papel sí tocando justamente el cofre el Moisés colocándolo allí sobre el anda bueno el grupo de hombres que ya hemos mencionado el personal funerario y los representantes de las cofradías más antiguas de Caracas que van a yo creo que es que van a rodar o lo van a llevar sobre sus hombros ya les vamos a explicar sobre todo a los que están en sintonía de la radio nuestros queridísimos amigos oyentes que están conectados con el circuito Unión Radio a nivel nacional por lo que veo Ana lo van a llevar en los hombros porque veo que tiene algunos colchoncitos para colocarlos sobre los hombros justamente lo van a levantar y va a ser llevado entonces sobre hombros por todo el centro del altar principal se trasladan en procesión por el pasillo central desde la capilla del venerable hasta el altar mayor donde reposarán en una mesa adornada para el rito de los honores la funeraria Valles fue la encargada de realizar el anda algunas especificaciones hecha de madera maciza de bálsamo del estado Bolívar Venezuela tiempo de fabricación 90 días compañía fabricante Evanisteria San Diego Evanista Pedro Chin Chin y Tornero Rodolfo Chin Chin está inspirado en el poema Píntame Angelitos Negros de Andrés Eloy Blanco asimismo los arreglos con flores son del estado Miranda y las velas son de cera de abeja momento histórico vemos que se preparan los diferentes cofrades algunos con las vestimentas propias de sus cofradías será portado por miembros de las cofradías vemos allí el del señor de los milagros con su traje que realizan la procesión por lo general hermoso traje es como un hábito como una capa una túnica una túnica es la palabra pesa ¿no? se ve que pesa se ve pesado caramba y algo particular fíjate que han comenzado a caminar como lo hacen en las procesiones ese paso muy propio de las procesiones vemos que va a ser una procesión bastante armónica respetuosa de mucha devoción y con mucho respeto se va a escuchar el Tedeo este himno de acción de gracias heredado del rito ambrosiano tiene su origen en el siglo cuarto y se emplea en los servicios de acción de gracias como elección de un papa consagración de un obispo canonización de un santo coronaciones imperiales entre otros es cantado al final de los maitines en los domingos y otras fiestas solemnes de las iglesias católica luterana anglicana y metodista en la presente versión están musicalizados los versos pares que alternan con la entonación gregoriana rasgo característico de las obras del periodo colonial de la escuela de música de Chacao será interpretado por el ensamble instrumental y el coro de voces creando pilares se le ordena a los cofrades que trasladen en procesión los restos del doctor José Gregorio Hernández bien amigos comienza entonces esta procesión en medio de tanto respeto fervor y siguiendo paso a paso lo que indica el protocolo de los restos de José Gregorio Hernández que se encuentran en un moisés en un cofre y sobre los hombros una anda fabricada especialmente para ello llevada sobre los hombros de representantes de las cofradías más antiguas de Caracas que se encuentran en un atero Dignote de un laudamos, vemos entonces que ha iniciado esta procesión, vemos un Moisés, un cofre bastante conservado después de 45 años que podemos ver allí durante la procesión, son los cofrades lo que los trasladan, las cofradías más antiguas de Caracas y este trasladado por el pasillo central de la iglesia de la Candelaria hasta el altar mayor donde se le van a rendir los honores correspondientes al doctor José Gregorio Hernández para entonces la preparación de lo que serán las reliquias del futuro Beata. Con respecto a las reliquias, padre, ya usted nos hablaba, reliquia de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. ¿Cuál es el simbolismo de una reliquia para los católicos? Bueno, una reliquia es la presencia, la representación de ese futuro Beato, siervo de Dios que va a ser beatificado, canonizado y que nos permite a nosotros tener un recuerdo de esa persona que vivió en la tierra pero que también vivió a plenitud ese llamado de Dios como bautizado y se hace presente en medio de nosotros. Hay muchísimas características entre los santos, hay algunos que lo han conseguido incorrupto después de su exhumación, en el caso de José Gregorio no, lo que no significa que un cuerpo incorrupto mida el grado de santidad de una persona. Así está incorrupto o no está incorrupto, la santidad no se mide por eso, sino más bien por sus obras, porque vivió la fe, la esperanza, la caridad, porque pudieron ser testigos del Evangelio y de la presencia de Jesús aquí en la tierra. Entonces las reliquias simplemente nos ayudan a nosotros a ser fervorosos en el encuentro con Dios. Dios es una presencia de alguien que está en medio de nosotros, que vivió y sobre todo que fue agradecido con Dios y vivió la santidad de una manera plena. Bueno, estamos siendo testigos de este momento hermoso, además que la toma pues muestra a un trasluz, en un contraluz por el pasillo central de la iglesia, Nuestra Señora de la Candelaria, en el centro de Caracas, cómo llevan en procesión los restos mortales de José Gregorio Hernández, del venerable José Gregorio Hernández, para recibir el reconocimiento y para ser honrados en el altar principal. Esto pues medio de la emoción del pueblo venezolano que ha esperado tantos años para que se haga justicia, en el buen sentido de la palabra, con el santo del pueblo. Y tal como dice el padre Pedro Pablo, se ve muy conservado, pues ese cofre donde se encuentran los restos, es un cofre macizo de cemento que tiene en alto relieve la imagen de unos ángeles allí. Y va esta procesión, hermosa procesión. Y tal como ha dicho Monseñor Baltasar Porras, estos no estamos ante un cadáver, sino ante un resucitado. Nuestro José Gregorio Hernández. Sí, vemos también que ayuda muchísimo la disposición que han tenido de colocar las bancas de una manera que pueda ser apreciado por todos y para que esta procesión pueda tener este significado y esta solemnidad necesaria justamente del traslado. Ya está llegando al altar mayor, ya lo vemos que lo están colocando sobre el altar para entonces rendirle los honores correspondientes. De fondo vemos a la niña Jack Suri y el cardenal ya esperando justamente esta colocación de los restos del doctor José Gregorio Hernández en el altar mayor para sus honores correspondientes. Por la situación de la pandemia, obviamente el acceso a la iglesia estuvo restringido. Se hablaba de un número máximo, apenas de 100 personas que tienen el privilegio de estar allí. Y ser testigos de primera mano de este momento. En primerísimo, primer plano está el cofre, el Moisés, como también se llama, con los restos de José Gregorio Hernández. Nuestro próximo Beato Ceremonia que esperamos. Ojalá pueda hoy el cardenal Baltasar Porras anunciar la fecha. Sin embargo, no sé si depende exclusivamente de él, padre, o la fecha de la beatificación como tal viene determinada por el Vaticano. Bueno, esperemos que pudiera ser una sorpresa, una gran noticia. Pero por la misma situación que vivimos, pienso que tal vez tiene que consultar con el Vaticano. Porque yo creo que están tratando de alargar un poquito las cosas para que todos los venezolanos puedan participar. Yo creo que cuando se anunciaba, o la gente pensaba sobre la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, se pensaba muchísimo en multitudes, en millones de personas, inclusive, que participarían. Y esta pandemia que vivimos, por supuesto, tal vez no nos va a dejar vivir esta situación. Pero sin embargo, bueno, estamos esperanzados de que puedan los venezolanos participar de una manera muy activa y de una manera mayoritaria. Por eso se van a hacer las consultas respectivas al Vaticano, tal vez, para poder entonces tener una fecha. Yo pienso que a lo mejor después de noviembre podemos conocerlo con exactitud. La fecha. La fecha de propuesta son los primeros cuatro meses del año 2021. Pero no hay una fecha definida como tal. Y este acto, esta ceremonia, se celebra en Venezuela, es decir, en el país del Beato. Sí. Y cuando se habla de canonización, ya eso sí sería en el Vaticano. En el Vaticano, sí. Inclusive aquí en Venezuela ya se han realizado dos beatificaciones. La Madre Candelaria de San José, porque inmediatamente el Papa Benedicto aprueba que las beatificaciones sean en el país de origen del Beato, o del futuro Beato como tal. Entonces, tuvimos el privilegio de hacerlo con Madre Candelaria de San José, luego con Madre Candelaria de San José, luego con Madre Candelaria de San José, y ahora Dios mediante con el Venerable Cielo de Dios. Hace dos años ya. Sí. Pero el tiempo va volando. Completamente. De verdad que sí. Bueno, estamos nosotros disfrutando de este momento, viviendo intensamente este momento, escuchando al ensamble vocal e instrumental, creando pilares, mientras ya está allí el cofre con los restos de José Gregorio Hernández en el altar principal. Viene ahora el proceso de rendirle honores al sepulcro. Llegados al altar mayor, el señor Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso se acerca hasta los restos, corta las cintas, rompe el precinto y se retira hasta la sede. Posteriormente, dos médicos se acercan y llevan a cabo el reconocimiento. Momento importante, el Cardenal Monseñor Baltasar Porras, ahora sí con el tapabocas, pues está dando, está cortando esos precintos que están desde 1975, ¿no? Del momento cuando fueron exhumados los restos de José Gregorio Hernández, momento histórico, amigos de IBC, amigos del circuito Unión Radio, estamos transmitiendo para todo el país y más allá de nuestras fronteras, para toda Latinoamérica, la señal de IBC y también con nuestro canal hermano TVB y a través, por supuesto, de todos nuestros oyentes que están conectados por el circuito Unión Radio. Momento importante donde el Cardenal Baltasar Porras, pues tiene un rol protagónico, Padre Pedro Pablo, en cuanto a toda la ceremonia. Sí, por ser el administrador apostólico de Caracas, le corresponde dirigir estos actos. Está junto, están allí él como administrador y está el vicepostulador que está en Venezuela, que es Monseñor Tulio Ramírez, ha dado las indicaciones para remover la tapa del Moisés para su apertura, bueno, por supuesto, con las correspondientes normas de bioseguridad, que son importantes, están quitando todo el precinto que se había colocado en su momento, que estaba sellado, por eso fue cortado, para poderlo abrir. Eso es una norma de seguridad que le permite entonces, al momento de abrirlo, bueno, de reconocer esto fue sellado en su momento y ahora se abre nuevamente para su reconocimiento, que lo hacen los patólogos o los médicos especialistas. Paso a paso y en medio de un profundo silencio en la iglesia, Nuestra Señora de la Candelaria, pues se está realizando esto en este momento, en el cual pues vendrá todos los honores precisamente al sepulcro van a proceder a retirar la tapa, ¿cómo lo llamamos? Sí, sí, la tapa del cofre. Del cofre. Momento histórico, con un gran simbolismo para los católicos, para los venezolanos y para personas de otras nacionalidades que conocen la historia de santidad de José Gregorio Hernández, del médico de los pobres. Fue removida ya la tapa que protegía el Moisés. Cardenal hace la señal de la cruz a estos restos. Está allí en primerísimo primer plano, Jack Suri siendo testigo de esta hermosura, cómo marcará su vida, haber sido, bueno, haber beneficiada por la mediación de José Gregorio Hernández ante una desgracia que le ocurrió en 2017 cuando recibió un disparo de una escopeta en su cerebro, lo cual daba un pronóstico reservado y la niña está perfecta de salud para la gloria de Dios. Cardenal invita a dos médicos, a un grupo de médicos justamente, para que sirvan de testigos y vean que allí se encuentran unos restos, están haciendo un llenado de formulario complementario para justamente la autenticación de esto. Están utilizando algunas linternas inclusivas para ver lo que hay dentro. No lo han destapado completamente, sino a medios ellos pueden comprobar qué es lo que se puede observar en este momento. Simplemente están haciendo la inspección necesaria para corroborar lo que hay allí y determinarlo, por supuesto, en el acta para luego ser trasladado después de recibir los honores a una habitación preparada justamente para saber cuáles son los restos que se encuentran. Ya en el acta de 1975 vemos una descripción de cuántos huesos habían y cada parte y ahora habría que justamente ver cuáles permanecen aún y los médicos patólogos los van a determinar. Los están revisando a través de algunas linternas para poder observar qué hay dentro. Muy a un lado del altar en este momento no se ve está el cardenal Jorge Urosa Sabino quien tuvo un trabajo tan importante, padre. Tal como decía el cardenal Baltasar Porras pues fueron muchos venezolanos muchos hombres de la iglesia quienes fueron paso a paso llevando adelante la causa del doctor José Gregorio Hernández y en el caso del cardenal Urosa pues hizo un papel importantísimo me imagino estará feliz, satisfecho pues ya sentadito a un lado del altar pero con ese gozo de que finalmente ha avanzado esta causa y próximamente será beato José Gregorio Hernández. Sí, una causa que inició en 1949 y han sido muchísimos los postuladores y vicepostuladores que han llevado adelante esta causa como tocabas de mencionarlo Ana y que han aportado desde su esfuerzo justamente lo necesario para que nosotros podamos vivir lo que estamos viviendo a la redundancia el día de hoy. Ya los médicos han comprobado ya han visto lo que hay dentro van a proceder a taparlo nuevamente para recibir los honores y trasladarlo al lugar preparado. Hay una suerte de iluminación importante son unos rayos verdes que se encuentran en el altar eso le da pues además desde el punto de vista de la imagen, de la transmisión le da un toque hermoso y esto se lo describo a quienes están sintonizando a través de la radio y bueno se han retirado las personas que estaban alrededor del cofre estamos escuchando un poco con dificultad la señal que viene desde la candelaria está la bandera de Venezuela de fondo en esta toma hermosísima el cofre en primer plano y la bandera de nuestra amada Venezuela pues allí en el altar principal de la iglesia. Este es el momento preciso entonces para después de haber verificado lo que hay dentro de rendir los honores al sepulcro con algunos representantes de la iglesia vemos al cardenal Jorge Urosa como tú acababas de mencionar acercándose me imagino súper emocionado porque este es un momento que él anhelaba muchísimo Sí y que trabajó mucho para ello Fíjate que allí colocaron un reloj digital Ana ¿te fijaste? Al lado del cofre está un reloj digital porque es importante corroborar tanto la hora y el momento preciso así como el que tenemos aquí acabamos de ver que al lado del cofre del Moisés hay un reloj que está marcando la fecha y la hora 11 de la mañana 26 minutos y justamente ahora vamos a escuchar al cardenal Jorge Urosa Sabino vice postulador de la causa Monseñor Mario del Valle Moronta y Monseñor Fernando Castro Aguayo obispos de San Cristóbal y Margarita respectivamente también ex vice postuladores de la causa Monseñor Manuel Felipe Díaz Sánchez de la arquidiócesis de Calabozo y Monseñor Alfredo Torres obispo de San Fernando de Apure acompañemos los honores con el repertorio de música venezolana de todas las regiones del país interpretadas por el maestro Che Hurtado y su ensamble instrumental Muy queridos hermanos los invito a dar gracias al Dios por la vida santa de nuestro futuro beato el doctor José Gregorio Hernández y a venerar sus restos mortales nos ponemos todos de pie por favor en este momento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo te adoramos y bendecimos porque llevaste a José Gregorio por caminos de bien y de santidad te damos gracias por todas las cualidades con que sirvió a nuestro pueblo venezolano en las aulas universitarias en los laboratorios de investigación en la atención médica esmerada a los enfermos especialmente a los más pobres te agradecemos Señor sus grandes virtudes cristianas su luminosa fe en ti su sólida esperanza y su ardiente caridad te bendecimos porque Él cumplió santamente tus diez mandamientos y te damos gracias sobre todo por su intenso amor a nuestros hermanos así llegó a ser verdaderamente un hombre de Dios que practicó las virtudes de manera excepcional una persona de fe viva y piedad religiosa con la participación diaria en la Santa Misa y el rezo del Rosario la devoción a la Santísima Virgen María su pertenencia a la Tercera Orden de San Francisco en fin Señor te damos gracias porque José Gregorio Hernández como hombre de Dios médico de los pobres cristiano ejemplar y apóstol de la paz es paradigma de buen venezolano ejemplo de virtudes cristianas y humanas y gran modelo para nuestros jóvenes te pedimos Señor que nos ayudes a imitarlo en su vivo amor a ti y a nuestro prójimo y en su devoción a nuestra Madre Celestial la Santísima Virgen María y te rogamos también que todos los venezolanos vivamos como hermanos en Cristo por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Cardenal Jorge Rosa Sabino está rociando con agua bendita el cofre donde están los restos de José Gregorio Hernández y ahora también va a pasar el incensiario padre así se dice sí en este momento coloca el incienso en el incensario o turíbulo también se le puede decir turíbulo eso es más complicado y justamente está haciendo los honores a los restos mortales del doctor José Gregorio Hernández creo que los rostros se ven bastante emocionados de todos los que están participando de manera presencial allí si lo estamos nosotros estamos viéndolo por televisión escuchándolo y llevándolo todos ustedes cada una de las incidencias de forma detallada de esta exhumación imagínate quienes están allí y para todos los venezolanos creo que es motivo de alegría de entusiasmo y sobre todo de unión este momento especial con ese hermoso tema musical epa Isidoro allí vemos me imagino que es un video de Monseñor José Luis Azuaje el presidente de la conferencia episcopal venezolana que desde la basílica de la chinita ante la presencia de la chinita va a dar un mensaje y rinde honores al doctor José Gregorio Hernández vemos que lo asperja que es la palabra litúrgica lo rocía con agua bendita cada uno hará lo suyo según el manual de los honores los honores consisten en cosas muy sencillas perjar agua bendita sobre alguna imagen como lo hizo en este caso Monseñor José Luis Azuaje presidente de la conferencia episcopal venezolana que lo hace desde Maracaibo por unas razones sabemos de dificultad no pudo estar presente pero envió un video que se transmitió donde ante una imagen del doctor José Gregorio Hernández rinde una reverencia de respeto ahora lo hacen los médicos de la academia de la ciencia justamente también y así lo van a hacer otros obispos según el guión estaríamos el señor Castro Osvaldo Azuaje que es el obispo de Trujillo donde nació José Gregorio Hernández en Inhotú y tendrá como guardia de honor a cuatro familiares del venerable pero esto lo hará acá en Caracas en la iglesia o también va a ser un video es un video es un video ahí lo estamos viendo ahí está lo está haciendo desde la catedral de Trujillo nuestra señora de la paz allí ante una imagen del venerable doctor José Gregorio Hernández rinde los honores respectivos la expresión del agua y el incienso respectivo gracias a Dios que contamos con tecnología y podamos unirnos y hacernos presente hoy en día y porque son escogidos estos sacerdotes padre en el caso de los obispos por ejemplo monseñor José Luis Azuaje por ser presidente de la conferencia episcopal venezolana en el caso de monseñor Castro Osvaldo que es el que vemos en imagen en este momento por ser el obispo de Trujillo el lugar donde nació José Gregorio Hernández exactamente un día como hoy hace 156 años por cierto luego estará el ilustrísimo monseñor Jorge Villasmil que fue vice postulador de la causa ahí vamos viendo entonces los vínculos de estos sacerdotes que bueno que están haciendo este simbolismo con estos honores al sepulcro allí vemos a otros médicos que también en Caracas ve el detalle del reloj la temperatura también la mide si acá en Caracas se van acercando los médicos y todo el personal que tuvo la responsabilidad de testificar en este proceso y nos van mostrando además estos videos de los sacerdotes en distintos puntos de Venezuela en el caso de Jorge Villasmil monseñor Jorge Villasmil desde Innotú en el estado de Trujillo justamente del lugar donde se encontraba la casa del doctor José Gregor Hernández allí está esa capilla dedicada al divino niño ahí está él pero donde justamente está José Gregor Hernández es Innotuta de fiesta pero indudablemente indudablemente este video repetimos los que están en sintonía a través de la radio pues están se está alternando la transmisión en vivo de la Candelaria y estos videos en el caso de monseñor Jorge Villasmil ex vice postulador de la causa pues asperjando agua bendita y además también con el incienso en Innotú en la capilla ante la imagen de mármol blanco de José Gregorio Hernández en parte la bendición monseñor Jorge Villasmil que fue vice postulador de la causa durante muchísimos años y es natural del estado Trujillo continúan los honores al sepulcro mientras Cheo Hortado y el ensamble vocal e instrumental creando pilares pues nos ameniza este momento tan importante con esa hermosa música de nuestra amada Venezuela fíjate que en estos honores y en esta celebración de la exhumación ha estado muy presente la venezolanidad la música venezolana no solamente el canto litúrgico ahora vemos a monseñor Mario Moronta que es primer vicepresidente de la conferencia episcopal venezolana que también va a ser los honores correspondientes él también fue vice postulador de la causa del doctor José Gregorio Hernández en su momento y por ello desde San Cristóbal está rindiendo honores al sepulcro esto en un video que se está mostrando es una fotografía de José Gregorio Hernández y está con el incensiario rociando la fotografía y haciendo reverencias honores al sepulcro impartiendo la bendición a todos los que estamos pues en sintonía queridos amigos a través de IBC en toda Venezuela más allá de nuestras fronteras en Latinoamérica Argentina Chile Colombia Uruguay Perú Ecuador todas las islas del Caribe y a nuestros queridísimos oyentes extrañados oyentes en el Circuito Unión Radio en todo el país les saludamos con muchísimo cariño y muchísima emoción el padre Pedro Pablo Aguilar quien es el director de comunicación de la conferencia episcopal venezolana y esta servidora Ana Bacaré vemos también que mientras pasan los videos de los que fueron vicepostuladores vemos algunos representantes de congregaciones religiosas también rindiendo el honores a los restos del doctor José Gregorio Hernández allí ahí vemos en imagen a Monseñor Fernando Castro obispo de Margarita que también fue el penúltimo vicepostulador después es el actual Monseñor Túlio Ramírez él fue el penúltimo mientras estuvo de obispo auxiliar de Caracas ¿Qué significa para nosotros los católicos padre esa imagen de yeso de José Gregorio Hernández o esa imagen de mármol de José Gregorio Hernández? Simplemente es una representación de alguien que vivió una vida de santidad que nos recuerda que nos invita a vivir inclusive esa santidad que nos invita a vivir el evangelio de una forma distinta de una manera vivencial a través de la fe la esperanza y la caridad no es algo mágico no habla no es adoración para nada es veneración es respeto así como de repente a nivel de símbolos patrios nos piden respeto hacia la imagen del padre de la patria o la bandera que es respeto de la misma manera también en la iglesia católica estas imágenes representan a alguien que vivió el seguimiento de Jesús de una manera plena y es el respeto justamente lo que se hace cuando la vemos así es adoramos solo a Dios los católicos adoramos solo a Dios esto es veneración a un santo a una santa hombres y mujeres de bien que vivieron el evangelio en la tierra y en el caso que hoy nos reúne y nos llena de gozo José Gregorio Hernández el médico de los pobres ese hombre bueno ese ser de luz que entregó su vida al servicio del prójimo que ayudaba tanto a los pobres a los más necesitados con sus conocimientos que llevó una vida de castidad además que llevó una vida de profunda religiosidad y que había incluso ofrecido su existencia por la paz del mundo y el tratado de Versalles se firmó que puso fin a la primera guerra mundial se firmó un día antes de la muerte José Gregorio Hernández ahora en imagen vemos a Monseñor Alfredo Torres que es el obispo de San Fernando de Apure y está presente en este honor por ser el obispo donde se realizó el milagro la diócesis donde se realizó el milagro justamente entonces por eso la presencia en este caso de Monseñor Enrique Torres Alfredo Enrique Torres obispo del estado de la diócesis de San Fernando de Apure bueno la presencia del padre Pedro Pablo Aguilar en esta transmisión es verdaderamente fundamental padre gracias por explicarnos tantos simbolismos gracias por explicarnos ahí está Jack Suri y su madre abrazándose llorando de emoción esta mujer porque al final José Gregorio la escuchó fue a ella a una madre angustiada con una hija convaleciendo grave con un disparo escopeta en el cerebro sin recursos económicos sin asistencia médica esperar 48 horas para que fuese operada con los peores pronósticos y esta mujer de fe no se rindió y oró y oró y oró y pidió la mediación de nuestro José Gregorio Hernández yo siempre digo que la fe tiene que pedirse y demostrarse que la tenemos en el momento de más dificultad porque es muy fácil decir que tenemos fe cuando todo está bien pero la fe es para demostrarla cuando todo está oscuro cuando todo pareciera que no tuviera solución y creo que ella allí justamente hizo ese acto de fe ese acto especial de fe yo estoy erizada de imaginarme a una mujer con su hija muriendo con un disparo en el cerebro ni siquiera pistola sino escopeta y bueno y tener la nada tener tan pocos recursos económicos y sin embargo haber sido escuchada por Dios y Dios haberla a través de José Gregorio Hernández desbendecido con la salud de su hija vemos que siguen concierto en la llanura padre si señor que hermoso de verdad y siguen rindiendo los honores los presentes en este caso vemos al nuncio apostólico Aldo Jordano y al secretario de la anunciatura en esta oportunidad que déjame buscar el nombre porque es importante del secretario de la anunciatura que es nuevo tiene pocos meses de haber llegado a Venezuela un italiano nuevo antes estaba Monseñor George Kovacov que ya fue trasladado a Italia para otro servicio y la anunciatura apostólica tiene ahora un nuevo secretario esa es la representación del Estado del Vaticano en Venezuela y la representación pues obviamente del Papa Francisco en nuestra tierra recordemos que es el Papa Francisco el 19 de junio de este año quien autoriza la beatificación de nuestro José Gregorio Hernández obviamente después de haber pasado un largo y exhaustivo proceso a través de la congregación de los santos ya estamos prácticamente finalizando ya falta poco terminan los honores inclusive este es el último según el guión Monseñor Aldo Giordano y el reverendo Monseñor Ignacio Chefalia que es el secretario de la anunciatura apostólica luego viene el Padre Nuestro que tenemos el último video Monseñor Manuel Díaz que es el arzobispo de Calabozo escuchamos al representante del Papa del pueblo de Venezuela en todos los rincones del país para el Doctor José Gregorio quiero en nombre del pueblo de Venezuela y de los pueblos del mundo aquí representados de sus embajadores agradecer al Papa Francisco por el gran regalo de la beatificación de nuestro Doctor de los Pobres y quiero expresar a todos ustedes comunicar a todos ustedes el afecto y la bendición del Papa Francisco ya cuando estemos concluyendo el Cardenal Baltasar Porras dará una bendición apostólica con indulgencia plenaria ¿qué significa la indulgencia plenaria padre? la indulgencia plenaria se da en momentos especiales de la iglesia es el perdón de los pecados es como reiniciar vamos a aplicarlo en términos ahorita tecnológicos es como cuando uno reinicia resetea bueno algo así son borrados completamente nuestros pecados hasta este momento y es como un nuevo inicio las personas que están viendo la transmisión porque inclusive en este tiempo de pandemia quienes puedan vivir una transmisión en vivo pueden vivir esta indulgencia plenaria no solamente para los que están presentes allí en la iglesia de la Candelaria sino también para quienes están oyendo y viendo esta transmisión en este momento la condición es estar verdaderamente arrepentidos de los pecados que hemos cometido y cumplir con las condiciones establecidas por la iglesia bueno Aldo Jordán el obispo está representante del papa el nuncio apostólico también asperjó agua bendita sobre el cofre que contiene los restos del doctor José Gregorio Hernández el santo del pueblo ya finalizado entonces ahora corresponde la oración del padre nuestro ya finalizado entonces lo que son los honores correspondientes y se invita entonces a cantar el padre nuestro ha sido un acto íntimo un acto hermoso sencillo bueno como lo como lo habría querido el propio José Gregorio un hombre modisto un hombre silencioso un hombre sin estridencias que vivió para entregar su vida a Dios al prójimo y bueno en medio de esta situación aquí estamos presentes haber participado en esta manifestación de devoción unido a todos los sectores nuestro pueblo de Dios que mejor llegando al final de este momento de celebración que oremos juntos cantando la oración que Jesús nos enseñó que Dios estáis en el cielo santificado ¡Gracias! 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 Bueno, queda ya muy poco. Justamente viene ahora la bendición apostólica con indulgencia plenaria. Por voluntad de Dios y de la sede apostólica, arzobispo del arquidiócesis de Mérida y administrador apostólico en esta iglesia de Caracas, en nombre del romano pontífice, dará la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos y cumplan con las condiciones establecidas por la iglesia. Rueguen a Dios por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro administrador apostólico Cardenal Baltasar Porras y por la Santa Madre Iglesia, y hagan el esfuerzo por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. Amén. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Inclínense para recibir la bendición. Amén. El Dios de todo consuelo disponga nuestros días en su paz y nos otorga el don de su bendición. Amén. Amén. Que nos libre de toda perturbación y afiance nuestros corazones en su amor. Amén. Amén. Para que, enriquecidos por los dones de la fe, la esperanza y la caridad, abundemos en esta vida en buenas obras y alcancemos sus frutos en la eterna. Amén. Y por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Los invitamos, pues, en estos momentos a concluir esta celebración en la que se retiran los restos de nuestro próximo beato para cumplir con los protocolos mandados por la Santa Sede con este grupo de médicos, patólogos, forenses y el Tribunal Eclesiástico. Que sean estos días días de oración, de expectativas, pues, ante la clausura de esta exhumisión que Dios mediante el próximo sábado 31 de octubre a las 10 de la mañana en este mismo templo estaremos dando fin a este paso, el último antes de la beatificación el próximo año, que así sea. Amén. Amén. Bueno, no dio la fecha, de mi esperanza hay que anunciar a la fecha de los actos de beatificación. Entiendo que ahora van a ser trasladados los restos bajo el himno nacional, exactamente, escuchando el himno, ya prácticamente ha finalizado el acto. Sí, se ha dispuesto dentro de las instalaciones de la Iglesia de la Candelaria un espacio especial. ¡Suscríbete al canal! Gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre, dentro del amor, que vive el egoísmo, que otra vez brindó. A este santo nombre, dentro del amor, que vive el egoísmo, que otra vez brindó. A este santo nombre, dentro del amor, que vive el egoísmo, que otra vez brindó. A este santo nombre, dentro del amor, que vive el egoísmo, que otra vez brindó. Nos decías, padre... Ya saliendo en andas, otra vez, o siendo trasladado en andas por representantes de distintas cofradías. Los restos de José Gregorio Hernández. También se retira del altar el cardenal Jorjurosa Sabino y los sacerdotes que se encuentran allí. Entiendo que vamos a escuchar a la almayanera. ¡Oh, qué hermoso! Bien. Nos toca entonces despedir esta transmisión. Compadre, de fondo, con el alma allanera, satisfechos de haber sido testigos de este momento, de este momento, de esta ceremonia tan importante, una ceremonia sencilla, una ceremonia muy apegada, muy organizada al protocolo, a lo que indica lo que debe ocurrir, lo que debe hacerse ante un momento tan importante para los venezolanos, como es todos los preámbulos a la beatificación de José Gregorio Hernández. Sí, una ceremonia llevada con bastante precisión y sobre todo muy fluida, que permitió ver y escuchar, por supuesto, los detalles de lo que estaba ocurriendo. Creo que de esta beatificación nadie se ha perdido los pasos que se han dado. Todos han sido motivos de alegría y hoy un día especial, y como decía el cardenal Balthazar Porras, de aquí hasta el 31 de octubre, invitados a orar, hasta que se cierra este proceso justamente, que es casi el paso previo para la beatificación. Solamente ahora nos falta esperar la fecha. Y luego que sea beatificado nuestro José Gregorio Hernández, faltará la comprobación de un nuevo milagro para su canonización. ¿Qué determina la beatificación, padre? La beatificación permite el culto a José Gregorio Hernández, entiendo, dentro de Venezuela, un espacio geográfico limitado. Sí, el culto para el beato es limitado para el país donde tiene origen. Cuando es canonizado sería entonces a nivel mundial y a nivel internacional el culto que se le pueda rendir. Y algo muy importante también, que dentro de esta beatificación que es realizada aquí en Venezuela, esto tiene una importancia de carácter de celebración más, no tan, es que es difícil para los venezolanos decir, no podemos celebrar a José Gregorio Hernández, pero va a ser algo sin precedentes justamente esta beatificación y su posterior celebración. Yo me atrevo a decir en este momento que la posible fecha, esto es algo extraoficial, no es nada oficial. Pero usted siempre maneja datos, así que comparta con nosotros. Pudiera ser el 26 de octubre, porque el día que él murió, por lo general los beatos o los que realizan la canonización, el día de su muerte son el día de su celebración. Así es. En el caso de José Gregorio Hernández muere un 29 de junio, ese día se celebra San Pedro y San Pablo, hay otras celebraciones especiales, los vuelos de San Pedro, o sea, y creo que entonces pudiera ser, pudiera ser que sea el 26 de octubre, día de su natalicio. Son muy pocos los beatos o los santos que se celebra su día, su memoria. O sea, estaríamos hablando de un año, de aquí a un año. Sí, de aquí a un año. Porque justamente un día como hoy nació José Gregorio Hernández, hace 156 años. Bueno, ya me quedan apenas 30 segundos. Yo quiero agradecer al padre Pedro Pablo Aguilar su presencia hoy acá, director de comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana. Quiero agradecer a IBC, quiero agradecer a Unión Radio la invitación, haberme permitido compartir con todos ustedes, queridos amigos, y haberle dado este espacio tan importante en nuestra señal a toda América Latina, en toda Venezuela, a este evento que congrega a los venezolanos, que aumenta nuestra fe y que nos inspira a seguir adelante. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. José Gregorio Hernández, el santo del pueblo. Padre, rapidito para la despedida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre la orden de poder acompañarles y muchas bendiciones. Y nos vemos pronto en la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Si Dios lo permite. Hasta luego, amigos. Muchísimas gracias por su atención y sintonía.